Un pacto para vivir Odiándonos sol a sol Revolviendo más En los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Seis años así Escalpando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado Loco y Sin humor Música 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 Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría claro Música No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe Energético Milagro y resurrección Y eso que estaba Música 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 El poder siempre manda Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo, soy mi Dios Te veo besos rotos y tiernos Que idiota te hace el amor Y hoy quiero darle rienda a esta superstición Un pacto para vivir 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 Para vivir Un pacto 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 para vivir Gracias por ver el video.